En este video abordaremos las páginas de la 137 a la 145 que corresponden a la lección 4 y evaluación del bloque 4 del libro de geografía quinto grado de educación primaria. La lección 4 se titula ¿Cómo vivimos aquí y cómo viven allá? El aprendizaje esperado dice, con el estudio de esta lección compararás las condiciones socioeconómicas de los países representativos del mundo. Comencemos. Hay países como Australia que tienen condiciones de vida óptimas para la mayoría de sus habitantes, es decir, que proporcionan lo necesario para que su población tenga un buen nivel de vida. Otros tienen un nivel medio, como Brasil, y muchos otros un nivel bajo. En esta lección compararás las condiciones socioeconómicas de algunos países del mundo. En parejas discutan ¿Qué características sociales y económicas en su comunidad requieren mejores condiciones? Aquí pueden anotar las escuelas, los hospitales, las carreteras, el agua potable, el alumbrado público, las viviendas, la disponibilidad de empleos, el salario de las personas, etc. En grupo, identifiquen y anoten en el pizarrón aquellos elementos del lugar donde viven en los que demuestren las buenas condiciones socioeconómicas de la población. Los elementos que no hayan anotado en el punto anterior los anotarán aquí. Actividad. En tu cuaderno contesta las preguntas, después comenta las respuestas con tus compañeros. ¿Qué necesitas para vivir bien? Una buena alimentación, una vivienda digna, servicios educativos, servicios de salud y espacios recreativos. ¿Cuáles son las condiciones de vida de las personas del lugar donde vives? La respuesta depende de las condiciones de vida observadas en el lugar donde vives. Puedes anotar altos o bajos ingresos económicos, disponibilidad o escasez de empleos, buenos o malos servicios de salud, buenos o malos servicios de transporte, etc. Observa en las imágenes y analiza con tus compañeros qué servicios son importantes para que la población disfrute de bienestar social. Es decir, para que disponga de condiciones satisfactorias de vida en cuanto a educación, salud, alimentación, seguridad social y vivienda. Aquí tenemos estas imágenes de una zona residencial, un hospital en África, transporte público en Egipto, una escuela en Irak, un hospital geriátrico, es decir, que se especializa en la atención de los adultos mayores y una universidad en Europa. Aquí podemos la respuesta. Para disfrutar de bienestar social, la población necesita escuelas, hospitales, empleos bien pagados que les permita satisfacer sus necesidades de alimentación y vivienda, así como tener buenos servicios públicos. En el mundo existen desigualdades económicas entre los países. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, considera tres aspectos para medir los progresos de un país. Uno, la esperanza de vida. Dos, el nivel educativo. Y tres, el Producto Interno Bruto, PIB, por persona. La esperanza de vida es el número de años que se espera vivan los habitantes de un país. El nivel educativo se refiere al nivel de escolaridad, alfabetismo y capacitación de la población de un país. El PIB por persona se obtiene dividiendo todo el dinero producido por un país durante un año entre el número de habitantes. Estos tres indicadores sirven para comparar las diferencias en el nivel de progreso general de los países. En equipos, observen los datos de la tabla y elaboren un mapa temático sobre el nivel socioeconómico de los países que aparecen en ella. Para ello, realicen lo siguiente. Dibujen un planisferio en una cartulina. Asignen un color a cada nivel, alto y bajo. En cada indicador de la tabla, coloreen los países que consideren que tienen un alto o un bajo nivel. Con los datos anteriores, elaboren su mapa de nivel socioeconómico alto o bajo. Escriban el título y registren un ángulo del mapa, la simbología que utilizaron. Peguen su mapa en el salón. Comparen su mapa con el de otros equipos y argumenten el porqué de sus diferencias. De acuerdo a esta tabla, que tiene una relación de países con su respectivo PIB por persona, esperanza de vida y el porcentaje de personas alfabetizadas. De acuerdo a lo representado, vamos nosotros a hacer nuestro planisferio. La simbología sería de color azul, los países con nivel socioeconómico alto. De rojo, los países con nivel socioeconómico bajo. Luego señalamos los países para ubicarlos geográficamente. Eso es importante porque se trata de un mapa temático lo más claro posible. Por último, el título, nivel de desarrollo socioeconómico. Así quedaría nuestro mapa temático. En grupo, seleccionen dos países de cada indicador. PIB, esperanza de vida y porcentaje de personas alfabetizadas. En este caso, seleccionamos a dos. Suiza, que tiene un nivel alto, y Zambia, que tiene un nivel bajo. En el primer indicador, obtengan la diferencia del PIB entre los dos países seleccionados. Entre Suiza y Zambia hay una diferencia de $34,610 dólares de diferencia en el PIB por persona. ¿Cómo se hace? Mediante una simple resta. Entre el PIB de Suiza, le restamos el PIB de Zambia y obtenemos esto que aparece aquí. En el segundo indicador, identifiquen los dos países con esperanza de vida al nacer más alta y más baja. El país con la esperanza de vida más alta es Suiza, 81.3 años, y con la más baja es Zambia, 40.5 años. En el tercer indicador, identifiquen el porcentaje más alto y más bajo entre los dos países seleccionados. El que tiene el porcentaje más alto de personas alfabetizadas es Suiza, 99%, y el más bajo es Zambia, 68%. De los dos países seleccionados, ¿cuál consideran que tiene un mejor nivel socioeconómico y por qué? Suiza tiene un mejor nivel socioeconómico porque destaca en los tres indicadores, PIB, esperanza de vida y porcentaje de personas alfabetizadas. Reflexiona, ¿por qué casi no hay ancianos en África? En África casi no hay ancianos porque su esperanza de vida es muy baja. Se calcula entre 40 y 50 años, ya que por sus condiciones socioeconómicas, pocas personas llegan a la vejez. Los países de América del Norte y Europa Occidental, así como Japón y Australia, tienen un nivel alto de desarrollo económico. México ocupa el lugar 53 porque sus indicadores educativos son bajos. Ningún país de África alcanza un nivel alto. La mayoría de los países de Asia, América Latina y los que integraban la Unión Soviética, tienen niveles medios o bajos. La mayoría de los países con un nivel económico bajo son de África. Tienen servicios sociales de baja calidad y las condiciones de vida son precarias. La esperanza de vida en los países africanos se calcula entre 40 y 50 años. Para disminuir las diferencias socioeconómicas entre los países, es necesario emprender acciones en materia política, económica y social que favorezcan el desarrollo de las regiones más marginadas. Apliquemos lo aprendido. Aquí, en realidad, no se va a hacer ningún ejercicio. Se trata de un juego. Entonces, aquí dice, en grupo y con ayuda de su maestro, orgánícense para jugar a comprar países. Sigan las siguientes indicaciones. Escriban en 22 tarjetas los nombres de los países que aparecen en la tabla que ya vimos, de la página 139. Repartan las tarjetas entre 22 compañeros, sin que la vean los demás. Además, se colocarán alineados en medio del salón para que se puedan desplazar hacia adelante o hacia atrás. El maestro leerá en voz alta alguna característica, PIB, esperanza de vida o porcentaje de alfabetizados. Cada vez que mencione alguna de las características de la tabla anterior, decida si da un paso adelante, un paso atrás o permanecen en su lugar. Darán un paso al frente cuando la característica que se menciona corresponda a un mayor nivel socioeconómico. Darán un paso atrás cuando la característica corresponda a un nivel socioeconómico menor. Al final, observen en qué lugar quedaron. Después, cada uno mencione el país que le tocó y explique por qué se desplazó de esa manera. Comenten en grupo si están de acuerdo con la forma en que se desplazaron sus compañeros y por qué. Anoten en su cuaderno las conclusiones. Entonces, este juego, pues depende de las posibilidades también de hacerlo en el salón de clases. Lo que aprendí. Lee la nota informativa y realiza las actividades. Aquí aparece una información sobre la empresa Lego que fabrica juguetes. Vamos a hacer lo siguiente. Dibuja en tu cuaderno los tres grupos de productos o servicios que se mencionan en la nota y que corresponden a los tres sectores económicos. Al lado de cada grupo, anoten el tipo de actividades económicas que se realizan para obtenerlos. Entonces, aquí tenemos la obtención del plástico derivado del petróleo. Sería una actividad primaria. Elaboración y decoración de bloques y empaquetado, piezas robóticas y electrónicas. Actividad secundaria. Diseño, publicidad y comercialización. Actividad terciaria. Imagina que ocurrió un desastre y las actividades de un sector económico que desarrolla la empresa Lego tuvieron que suspenderse. Selecciona el sector que dejó de funcionar. Luego describe la situación que se presentaría en la empresa si las actividades y productos de ese sector se dejaran de realizar o producir. Escribe lo que piensas que ocurriría con la producción, los empleados y el ambiente de las zonas donde se extrae, produce y distribuye la producción del Lego. Si el desastre afectó el sector primario, las materias primas dejarán de producirse y eso afectará el sector secundario y terciario. Es decir, debido a la cadena productiva, se afectaría la extracción de los recursos, su manufactura, su distribución y comercialización. Mis logros. Lee el texto, observa la gráfica y responde las preguntas. Selecciona la respuesta correcta encerrando en un círculo la letra correspondiente. Aquí habla sobre la producción de Ucrania. Aquí este dato es muy importante, nos va a servir. Dice uno de cada cuatro trabajadores en Ucrania se emplea en la agricultura o la silvicultura. También que exporta hacia la Unión Europea. Son datos que nos sirven para contestar estas preguntas, al igual que esta gráfica. Uno, es una característica económica que identifica la región de las llanuras de Ucrania. La cuarta parte de la población se dedica a las actividades primarias. Eso recuerden, uno de cada cuatro trabajadores, que viene siendo la cuarta parte. Número dos. ¿A cuál de las siguientes regiones del mundo exporta trigo Ucrania? Europa Occidental. Número tres. Por sus características naturales y su producción agrícola y ganadera, Ucrania desarrolla una agricultura comercial y una ganadería extensiva. Son características que identifican a la región industrial del sureste asiático. Creación de nuevas tecnologías y fabricación de productos electrónicos. Hay que recordar que, por ejemplo, Malasia y Singapur pertenecen al sureste asiático y destacan en nuevas tecnologías y fabricación de productos electrónicos. Los países más industrializados se caracterizan por ser países productores e importadores de gas natural, carbón y petróleo. Seis. ¿Cuál de los siguientes indicadores destaca más la desigualdad socioeconómica de los países? El ingreso promedio por persona. La autoevaluación. Aquí lo ideal es que pongas las palomitas en lo hago bien, pero depende de tu autoanálisis. Escribe una situación en la que apliques lo que aprendiste, hiciste e investigaste en este bloque. Para investigar las actividades productivas de una región o país en el mundo, así como para saber el nivel de desarrollo económico que tienen. Igual aquí, lo ideal es que lo coloques en siempre, pero eso depende de tu autoevaluación. Me propongo mejorar en el análisis de textos, la interpretación y representación de información en mapas, la interpretación y organización de información en tablas y gráficas, el trabajo en equipo, etc. No es necesario ponerlas todas, pero sí en lo que puedes mejorar. Si te gustó este video, te pedimos que nos apoyes con un like, así como también que te suscribas al canal activando la campanita de las notificaciones. Por último, compártelo en todas tus redes sociales. Hasta la próxima.